Loco Lentamente sin ti Dices que no, que no quieres seguir Juegas, yo no, a no hacerte olvidar Sabes que no, lo importante que es Todo, uno, lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no No, que no, no hagas tanto oscura No, que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero y eso no Que no, que no, te niegas si es que no Que no, no ha vuelto esta pasura Si no, no, si no, no Si no, no ¡No! ¡No se me pruebas! ¡No! ¡Qué puta! ¡Qué no! Tu perfume está aquí Cartas ¡Qué no! Con trocitos de ti Ropa ¡Qué no! Tuya en la habitación Huellas ¡Qué no! Tan cargadas de amor ¡Ah! ¡Qué no! ¡Qué no! Quisiera verte ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Qué no! Más tarde ahora No, que no, que no me dices si es no, que no No aguantes tan con pura basta ¡No! ¡Qué no! ¡Qué no! Te quiero pero no ¡Qué no! ¡Qué no! Te quiero y es un no ¡Qué no! ¡Qué no! Te niegas y es que no, que no No aguantes tan con pura basta No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde o ahora, no, que no, que no, me dices si es no, que no, que no, que no, que no. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde o ahora, no, ya no, ya no, me dices si es no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, quisiera verte.